Sus ojos quedan fijos en la modelo, a la que no pide una pose determinada. Sin mirar su hoja de papel, dibuja el contorno de su personaje con una sola línea. Otras veces, captura con su único gesto la esencia del movimiento furtivo. Después, impaciente, señala la suma de los volúmenes y lanza la hoja al suelo, para fijar de nuevo en otro papel otro de los aspectos infinitos de formas en movimiento. El suelo está completamente cubierto de hojas de papel, y sólo cuando la modelo reposa, Rodén las recoge, las guarda en portafolios para mirarlas de nuevo, las retoca y las colorea algunos días o algunos meses más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!